¡Hierro! ¡Qué lindo! ¡Pero qué lindo! ¡Uy! ¡Vamos! Sígueme mirando, sigue vacilándome ¡Di tú! Con tu carita angelical Mamita me vas a matar Seguro que te va a matar Sígueme mirando que yo soy un animal No me digas Y si no tuviste quince ¿Qué cosa? Yo te lo voy a celebrar Dante te pone letal Sígueme mirando que lo bueno va a venir Me gusta Mamita cuando yo te coja ¿Qué va a pasar? Conmigo te vas a morir Eso es mejor que sufrir Sígueme quemando el móvil por la madrugada Oye, olvida eso Yo siempre digo que no quiero Y yo gané de beso Pero me gusta cantidad Cantidad, cantidad Seguro Sígueme mirando el lobo Yo te lo juro Y ahora estoy un poquitito corrigado Pero mañana yo lo voy Por la bolsa del canguro Sígueme mirando así Yo te voy a coger Sígueme mirando el lobo Y te voy a dar Y ahora estoy un poquitito corrigado ¿Qué cosa? Pero mañana yo te cojo Lo que tú te mereces mamá Sígueme mirando así La prenda Sígueme guiñando el lobo Para que te reprenda Y ahora estoy un poquitito corrigado Mi primera dama Pero mañana yo te cojo La dueña de mi cama Sígueme mirando así Me miraste ayer Sígueme guiñando el lobo Sígueme guiñando el lobo Y ahora estoy un poquitito corrigado Te voy a disfrutar Te voy a dar de mi coca Pero no confundas Sígueme guiñando el lobo Y ahora estoy un poquitito corrigado Y si no me gusta Oye mami ¿Quién te coge el negro? Para que fuera a mi ladera Mami cancela ¿Quién te coge el rodopo? Te coge el pico Y te coge el zapato Te voy a dar de mi coca Yo ya no quiero pela Para que fuera a mi ladera Mami cancela Cancela, 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 cancela Yo ya no quiero pela Para que fuera a mi ladera Mami cancela Vamos de nuevo Mami cancela Que yo no soy tu jebo Mami cancela ¿Quién te dijo que te quiero? Mami cancela Eres una maravilla Pero no eres mi pepilla Mami cancela Cancela mami Mami cancela Que tú no tienes Grammy Mami cancela Deja ya la miradera Que tu flojera se me pega Que tu flojera se me pega Mami cancela Porque yo soy charanguero Mami cancela Y lo mío primero Mami cancela Así que dale, dale Que tu flojera se me pega Sale, sale, sale Mami cancela Aquí están los animales Mami cancela Los más pinchadores Mami cancela Y a la mami que se resista Que tu flojera se me pega La tiramos con cañones Mami cancela Mami cancela O con la guapa de Neutron Mami cancela Que clase de más No verás en mi vida Tú te pones como te pones Nos fuimos Nos vamos Sotero y sin compromiso Que no hay que pedir permiso ¡Bierro! ¡Bierro!